En unos días voy a ser padre sencillo ¿En serio? ¿Algún consejo para que mi hijo no me salga y yo, Juaner? Uu-chan Bueno, pues eso ya lo decidirá él No puedes elegir su destino, ¿no? Bueno, básicamente bloquearle todas las redes sociales de Juan Eso primero ¿Qué coño? Bien, recomendado es por algoritmo Pones todo de Kanekre, ya estaría